hola amigos qué tal estáis vamos a hoy os voy a enseñar os tengo que compartir un poquito todo lo que me han enviado distintas casas de europa porque continuamos recibiendo envíos que como os dije en anteriores ocasiones nos llegan de todas partes del mundo ya de todo el mundo y es maravilloso no puedo por menos que agradecer mil y mil veces a las marcas a estas casas de perfumería que nos hacen el envío completamente desinteresado de bueno claro para que las reseñe que mínimo verdad pero para que dejar ese recuerdo de sus fragancias en la red y que vosotros también podáis viajar con nosotros en este viaje por el mundo de los perfumes es una pasada y tengo que enseñaros lo último que me ha llegado que bueno pues a ver empezamos vamos a empezar así que me emociono mucho yo bueno aire bueno desde italia italia es una casa que se llama suite case suite case ahí lo vemos que bueno pues como digo desde italia me han enviado cuatro muestras bueno estoy encantado es un es un antifaz que venían junto con las muestras de perfume y digo bueno qué divertido porque a mí me gusta mucho eso de probar los perfumes sin saber las notas que tienen sin mirar y dejarte sentir no con los dos aromas entonces va a ser muy divertido probarlo y aquí me envían cuatro muestras de sus distintos perfumes así que bueno pues de la experiencia sea o estronzo o cam y oliva partíamos y giramondo así que bueno pues aquí tenemos las muestras citas que me mandan desde italia bueno otra marca qué bonito mirad yo me encanta cuando las marcas le ponen una decoración y tanto detalle a sus productos se llama tolteca viene de francia deciros es súper importante saber que esta marca tiene aquí os lo voy a enseñar que se vea esperar aquí estas dos marcas son las que certifican que tolteca no ninguno de los ingredientes de los que se componen sus perfumes ninguno tiene procedencia animal o sea estamos hablando de un perfume de una casa de perfumes vegano y luego además es una casa de perfumes cruelty free vegano y cruelty free ninguno de sus perfumes se testa en animales y es muy importante y yo creo que esto también es dar el paso a entender que la perfumería vegana es mucho más que un perfume que huela solo a melocotón o un perfume que huela solo a limón porque hay una perfumería más grande más trabajada dentro de lo que es la perfumería vegana y lo conocemos con tolteca que bueno la creadora es pero es ella es una perfumista una suerte que he tenido de hablar con ella online claro fijaros sus creaciones esta caja tiene bueno es que qué preciosidad menudas muestras perdonad mira es que esto no es una muestra de dos mililitros esto es pero bien grande y aquí ella hace perfumes tanto para hombre como para mujer mujer hombre mujer hombre esta colección está dedicada al aire la tierra y el fuego y vamos a encontrar en todos estos perfumes pues sus aromas y luego además nos viene esta parte que lo podemos abrir utilizar de tapón y también perfumar lo que es la parte de esto se saca esto lo podemos utilizar de tapón de los perfumes y bueno la verdad es que es tremendo y yo creo que este set descubrimiento es fantástico porque aunque tú quieras tener el frasco grande este tamaño es divino para llevar en el bolso tiene su tapón citó dorado y está muy bonito me encanta la presentación completa me parece muy bonita muy original y desde luego muy personales desde luego que sí recordando tolteca tolteca de francia lo dejo aquí atrás y seguimos porque también desde francia bueno esta casa madre mía todo lo que me han enviado de olfatir estudio desde olfatir estudio me mandan aquí tengo papeles explicativos también vienes de francia olfatir estudio aquí me mandan esta es una colección completa aquí la tenemos son cuatro viales por este lado voy a dejarlo aquí mientras ahí pero es que me mandan esos cuatro que esa es colección luego tengo aquí para fans inspiras guardan sensual aquí tenemos y fijaros esto es que viene todo con su papelito explicándolo todo y fijaros no sé si se ven bien son de distintos colores moran un montón e igual fijaros es que tienen un tamaño pero bien grande con el que poder probar y seleccionar todos sus perfumes y estos me enviaron dos que son dos colecciones distintas y este es free fresh cold y fresh and cool esta es esa ley y lo mismo aquí nos vienen los distintos colores de los perfumes que son o sea sabéis lo que esto a mí me alegra que prácticamente con esto descubro todos los perfumes las colecciones que ellos contienen y es para mí pues todo un placer enorme menudas cajas descubrimiento madre mía la verdad es que son para descubrir y disfrutar y bueno esta me ha llegado hoy estoy como como que me salgo chicos bueno esta caja esta caja viene desde estados unidos a salió desde a ver desde tamburi es que no viene el papel en el papel de la aduana viene desde estados unidos yo iba siguiendo me dieron no sé no me dijeron qué es lo que me enviaban y bueno yo tenía el seguimiento del paquete que salía desde tamburi y digo jolinas este paquete va a viajar más de lo que yo voy a viajar en toda mi vida sale de tamburi se fue a jamaica de jamaica se fue hasta nueva york y ya desde nueva york salió para españa a madrid y madre mía esto es para llorar de la cantidad que me han enviado impresionante estamos hablando de la casa parfum vintage parfum vintage puntocom y bueno dejar que os enseñe lo que me han enviado porque es impresionante y a la gente de parfum vintage gracias 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 no puedo agradecerlo más porque es impresionante el envío que me han hecho empezamos por cinco muestras distintas de sus perfumes que bueno una presentación preciosa y volvemos a unas muestras xl fijaros no son dos mililitros sino que son muestras pero bien grandes para que las pruebes y puedas saber de verdad si te gusta o no un perfume porque madre mía que muestras pero no nos quedamos en las muestras solamente empezamos bueno pues aquí tenemos rus and rush of unicorns son todos o de parfum os voy a decir mirad qué bonita la presentación todo tiene en relieve súper bonito fijaros tiene una escena aquí atrás y bueno precioso ahora vamos al perfume porque es es un tamaño de 50 mililitros y fijaros qué bonito con su escudo en relieve no es pintura sino que tenemos el relieve de este perfume este es rush of unicorns y diríais bueno qué bien que te han enviado muestras y un perfume bueno un perfume decís vosotros sacamos ese porque sacamos uno más tenemos son set in heaven lo mismo bueno es es que es por favor por favor fijaros la escena de detrás es la misma pero que hoy es que huele porque los hemos estado probando lo he estado probando con mi pareja nada más llegar y por favor por favor dos perfumes vamos con el siguiente amigos porque tenemos de pineapples pintas en peor en peor creo que es y este guau qué bonito chicos mirad 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 qué bonito sí señor muy bien una es que todo esto es en relieve está puesta así por encima uy qué rico sí señor qué alegría de perfumes tres perfumes y vamos a por el cuarto bueno imaginaros cómo estoy no es impresionante este se llama imbu 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 ahí está igual y no hay cuatro sin cinco así que tenemos cacofonía en castellano sería cacofonía pero no os penséis que es un mal sonido porque realmente ya le hemos probado un poquito y es un perfume impresionante este es un eau de toilette fijaros bueno pues sí amigos la casa de perfumes vintage es se han pasado tres pueblos como se suele decir aquí y nos han mandado nada menos que cinco muestras y cinco perfumes todos ellos distintos es una pasada y no tengo palabras no tengo palabras creo que la media de estos perfumes están en unos 95 dólares o sea que este envío es impresionante y estoy no puedo dar más las gracias o sea me cogía un avión llegaba a eeuu a danbury y les hinchaba a besos a todos porque menudo envío que me han hecho es de verdad impresionante y yo os lo enseño os lo muestro no con intención de restregar nada a nadie ni decir nada malo a nadie porque nunca es esa la intención que tengo aquí en el canal como os digo yo además a vosotros los seguidores os doy siempre mil y mil veces las gracias porque un canal y que las marcas se puedan interesar en nosotros y en querer aparecer en este canal es ni más ni menos gracias a los seguidores gracias a vosotros vosotras que estéis siempre ahí que nos estáis viendo me dedicáis vuestro tiempo y estáis ahí con nosotros hay gente incluso que en algunos vídeos en los que reseñó los perfumes con las muestras me dicen jo es que sólo nos enseñan la muestra y digo vete y me dan ganas de decir no lo digo porque luego me dicen que soy borde digo dan ganas de decir pues cómprate tú el perfume y graba 200 vídeos con perfumes nicho que tienes algunos que pueden costar 80 90 200 400 euros o sea estamos hablando de perfumería nicho que tiene un coste mayor que estamos hablando de otro tipo de perfumería y que realmente y lo digo tal cual si no es a gracias a las casas y a las marcas que me están haciendo estos regalos estos envíos yo no podría haceros los vídeos no podría hacer las reseñas porque la cantidad de perfumes nicho que voy a tener la oportunidad de probar y de reseñar gracias a estas marcas no sería posible si no es gracias a ellos y gracias a ellos estoy probando perfumes que probablemente en otro en otra cuestión en otro contexto yo no sería capaz ni siquiera de comprarlos por lo cual no puedo más que hacer que agradecerlo mil y mil veces por curiosidad estuve echando un poquito cuentas de el valor de todo lo que me han enviado vosotros habéis visto otros vídeos de esos envíos que me habían hecho esos nuevos perfumes en los que vimos perfumes también de italia de de oriente de montones de casas decir que en la perfumería nicho las muestras no se regalan las muestras tienen un valor entonces hay muestras en las que te pueden costar 10 15 euros tengo incluso alguna de una edición especial que tiene un coste de 27 dólares las cajas de como las que hemos visto la de por ejemplo la de italia casi tenía 90 y pico euros de coste más los envíos y todo eso no estamos hablando de que probablemente alrededor anoche porque yo no sabía lo que me llegaba en la caja de parfum vintage entre todo lo que me han enviado hasta ahora en perfumería nicho digamos que tiene un coste de unos 1000 euros 1500 euros porque claro yo eché las cuentas ayer y ya salían por unos 1000 euros entre todo lo que me han enviado y solamente la caja de parfum vintage ya tiene un coste de unos 500 dólares o sea imaginaros la cantidad de inversión que muchas veces hace falta en perfumería que no es posible muchas veces económicamente tal vez canales de jeremy jeremy fragan se pues si él probablemente ganará eso y las marcas le dan las cosas pero en frascos grandes ni mucho menos yo soy una persona muy agradecida y a mí me mandan las muestras en pequeñito y yo soy la más feliz del mundo ahora eso sí me mandan una caja con cinco perfumes como parfum vintage y yo me caigo de culo sé que suena horrible pero tal cual o sea es para quedarte muerta con ello así que bueno amigos puedes deciros no puedo decir otra cosa más que me siento muy feliz y me siento muy feliz porque poquito a poco el canal y lo que vamos haciendo en el canal va dando pasitos va dando frutos me siento feliz de que se nos conoce más allá de españa más allá de europa y de que estas marcas que son prestigiosas en sus países quieran participar y aparecer en nuestro canal por lo cual gracias de todo corazón tanto a las casas como a vosotros que estáis cada día conmigo muchas gracias hasta pronto